Es la nueva propuesta que tenemos desde Oficina de Empleo, que es un curso de energía solar fotovoltaica. El curso estaría dando inicio el 5 de julio. No sabemos hasta qué fecha tienen las personas posibilidad para inscribirse, pero en principio inicia el 5 de julio. Y es algo para aprovechar porque es online. Si bien tienen clases sincrónicas, hay otras que son asincrónicas, pero es todo online, que eso a veces nos permite poder trabajar tranquilamente y también desarrollar el curso. Además, otra particularidad que tiene esta capacitación especial es que no es necesariamente un requisito tener formación técnica vinculada con la electrónica, pero sí comienza el proceso desde esos conocimientos previos. Sí, uno de los requisitos que tiene es que tengan conocimiento básico en electricidad, pero no en electrónica, como vos decías. No es requisito tener el secundario finalizado, no hay un límite de edad, sí, el registro se hace a partir de los 18 años y esto tiene un porqué, que es la inscripción en la página donde tienen en el portal, donde tienen que inscribirse las personas. Además, tener computadora para las clases por Zoom y van a trabajar también en una plataforma y sí, tener un número, un teléfono celular en el cual tengan la aplicación de WhatsApp porque se arman grupos de WhatsApp donde uno puede hacer consultas y también dan avisos en ese grupo también. Pero bueno, no tienen otros requisitos más específicos que eso, bueno, lectoescritura y conocimientos de cálculo básico, que normalmente la mayoría de las personas los tienen. Bien, ¿qué carga horaria tiene? Es una carga horaria de 60 horas, en total, dividido en dos días, que es martes y jueves. Normalmente se dicta en el horario de la tarde, en este caso de 18 a 20 horas. Bien, son módulos de dos horas en promedio, más todo lo que queda seguramente en la fase práctica que va avanzando conforme las etapas del curso. Sí, lo mismo que las lecturas que se realizan, normalmente suben material y el material uno lo tiene que tener leído para ese encuentro, porque si bien uno dice dos horas, por ahí parece mucho, pero entre todos los participantes sacarse dudas a veces lleva su tiempo. Normalmente los profesores están disponibles más de ese tiempo, de esas dos horitas, entonces por eso se solicita el servicio de WhatsApp, como para poder realizar consultas y despejar dudas. Los profesores están continuamente conectados. Vamos aquí a mencionar que cuando hablamos de energía fotovoltaica, estamos hablando de todo lo que ha revolucionado el campo de la energía, vinculado fundamentalmente con paneles solares, con acumuladores, es decir, todo lo que de alguna manera hoy guarda una consonancia también con el medio ambiente. Sí, exactamente. Y les voy a pasar a leer un poquito lo que serían los contenidos básicos, que es de lo que vos estás hablando. Tenemos tecnología de los sistemas solares fotovoltaicos, sus equipos y componentes, asociación de los conceptos del recurso solar y su aplicación específica, aplicación en cada etapa en los equipos y componentes, medición y verificación de la funcionalidad, que bueno, por ahí esto es lo que nosotros estamos viendo con todos los equipos modernos que están... ¿Cómo es? ¿Es lo que no necesariamente de la instalación en un domicilio, por ejemplo, o en un remoto de este clase de sistema? Sí, exactamente. Lo que quiero agregar acá es que, digamos, la inscripción la tiene que hacer la persona en un portal. Lo voy a aclarar a esto porque por ahí las personas quieren venir a inscribirse acá a la oficina de empleo como si nosotros pudiésemos hacer el registro. El registro lo tiene que realizar la persona en un portal, que es el portal de empleo. Si la persona no lo puede hacer desde su casa, puede venir a la oficina de empleo y nosotros le ayudamos a hacerlo. Pero bueno, es un registro que hace cada persona y una vez que hace el registro va a encontrar derivaciones para, en este caso, el curso de energía solar. ¡Gracias! ¡Gracias!